Este hotel se ha convertido en la escena del crimen de uno de los ataques terroristas más sangrientos en la historia de Mali. Dos hombres armados abrieron una maleta llena de armas automáticas y posteriormente entraron en el hotel y dispararon contra todo aquel que se cruzara en su camino. Muchos pudieron correr por sus vidas, pero el ataque dejó una estela de muerte y dolor. Ibrahim es un comerciante cuya tienda se encuentra a un lado del hotel y desde ahí vio la masacre suceder ante sus propios ojos. Fue algo terrible, inexplicable. Tuvimos mucha suerte de salir vivos porque era evidente que tenían la firme intención de lastimar a la gente. No tengo palabras para describirlo. Si hubieran sido más de dos atacantes, esto habría sido aún más horroroso. Después de la conmoción, el grupo Almurabitoun se hizo responsable del atentado. Este grupo se declara seguidor de Al Qaeda y opera en la región de Sahel, un desierto que se extiende de Senegal a Chad. El presidente de Mali recibió a su homólogo de Senegal y al presidente de la Comunidad Económica de Países de África Occidental. Para los dignatarios, este ataque ha cambiado a África Occidental para siempre. Tomamos medidas para facilitar la circulación de gente y bienes en la región. Desafortunadamente, ahora haremos ajustes a estas medidas. Ningún país debe considerar que está seguro de estos ataques, en particular el día de hoy. Hay una filosofía de muerte que desafortunadamente se está extendiendo rápidamente mediante el Internet y que está adoctrinando a la gente. El lunes, Mali comenzó tres días de duelo oficial en honor a las víctimas del ataque. Sin embargo, su lucha contra el terrorismo quizá tome mucho tiempo más. CCTV en español.